¿Por qué me encierran aquí? Yo no hice nada. No hice nada yo. Ah, que aquí hay un palo. ¿Lo puedo tomar? Toma, maldita cosa esa. ¿Y? ¿Le pego esta? Bueno, yo pensé que le iba a pegar, pero le hice otra cosa. A ver, ¿a dónde está tu animalito? Porque le quiero pegar. Parece un cerdo carnívoro. Corre, corre. No, maldito cerdo carnívoro. Noche 3. Última. ¡No! Fue muy extraño lo que me salió porque fue una publicidad. Noche 3. La última noche. Uh, que fue mi juego. Hasta ahora ni mejor. Pero no me importa. ¡Oh! Sale, saca esta cosa. ¡Ah! Ahora sí, puedo irme. En paz, amigas. Vamos acá. A ver, ¿qué demonios? ¿Qué hay una carne ahí? Ya, vamos acá. Vamos arriba. Dije, vamos arriba. Ah, ¿puedo sacar el cuchillo? Ah, no puedo. Era para enterrarse en la carnicera. ¡Ay! Pero, ¿cómo va a doler eso? Si tú le pegas un combo al carnicero. ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Qué haces, maldito? ¡No! ¿Qué haces, estúpido? ¡No! ¡No, no lo hagas! ¡No! ¡No! Bueno, ya estamos jugando. El juego que se llama... Bueno... Ya ni sé ni cómo se llama. Pero bueno, ya estamos jugando. Otra vez. Tener... Sí, pero no. Vamos aquí. Tenemos un disparo a esto. Ahí sí. Bueno, ya le disparé a la puerta. Me escucho que... El carnicero me escuchó, creo. No estoy seguro, pero yo diría que sí. Voy a ir a esconderme en el lugar. Obviamente estaba... Aquí. Y esto... Y esto... Vamos... Oh, me puedo esconder aquí. Y intento sacar esto. Sácalo. Dios mío. ¿Por qué no se sale? ¡Cuidado! ¡Ay, qué demonios! Saca... Saca estas cosas. ¿Un rompecabezas? Sí, ya sé, pero... Saca... Saca... Estas cosas. Demonios. Corre, corre. Ay, ya me escondí. No hay nadie ahí. Ah, sí que yo diría que ahí tenía un cerdo amarrado. Ay, se puso mente de un malo, ¿verdad? Lo bueno es que no eres como la monja. Que la monja sí se atreve a agacharse y venir aquí. Mira qué podía ser aquí. Pero si estoy aquí... Pero ¿por qué no sube? O sea... Pero me tiene que apagar él. Al fin... Se cayó todo. ¿Qué son estas cosas? Una lata. ¡Toma! Ahí está el culo de las cosas. Ahora... No sé si supongo que voy a subir. No puedo subir. No puedo subir. No puedo subir. Solamente puedo esconderme o hacer otra cosa. Como quedarme como quedarme como un enano. Mira qué lento camino. Pero yo no quiero ir adentro. Quiero ir. Quiero correr. Quiero correr. Te maté con una hoja. No puedo subir. Sí, quería que me matara para aparecer en el lugar. Ay, coño. ¿Qué es eso? Yo solo había pegado aquí. ¿Qué demonios hago aquí? ¿Qué demonios hago aquí? Así, como siempre, sacamos esta cosa, sacamos esta cosa de aquí, salimos y corremos. Corre, como si nunca hubieras corrido, corre. Oh, un paño. Bueno. Eh. Mejor no me voy a ir. Me dio un mal. Me dio un mal. Me dio un mal. Decido que había un laboratorio, pero no me imagino que un laboratorio todo era abajo de esa cosa. Y aquí, obviamente, no es un baño genial, porque mira, sabía que no era un baño muy real. Así que, ah, ¿por qué está el laboratorio? Pero solamente que, si pudiera asaltar este personaje, ah, no, pues en grande tampoco se puede hacer, así que mejor no. Ah, pero qué co... ¿Qué clase de lugar es ese? Pero... Yo pensaba que me iba a romper la madre, pero no pasó nada. No pasó nada aquí. Iba encima aquí de modo... Por... Pero, no. ¡Ay! Está el cerdo, corre. Ese cerdo me cae mal. Espero que no me esté ahí esperando. Ah, sí. Un mundo sin cerdos. Sería mejor un mundo sin cerdos, como tú. Y como yo. ¡Oh! Lo siento, chicos, voy al baño. Antes tengo que abrir esto. ¿Por qué voy a ser fuerte? ¿Qué es eso? Pero... Pero si yo me iba... ¡Ay! Casi voy. Y ya me arrepentí. No me mataste, pinche cerdo. Bueno, esto fue. Adiós. No me mataste. No me mataste. No me mataste. No me mataste. Gracias.